Debido al aumento desmesurado del COVID-19 que mantiene a Montería, Barranquilla y Valledupán en máxima alerta porque no hay camas UCI, estas tres ciudades entran en confinamiento total este fin de semana. En el Atlántico, departamento con mayores contagios en la costa, el confinamiento inicia hoy luego del decreto que emitió la gobernadora Elsa Noguera. Es así como la medida empieza a regir desde las 6 de la tarde de hoy jueves hasta las 5 de la mañana del lunes 3 de abril. Continúa el pico y cédula, la ley seca, sigue encerrada las playas y suspendida la alternancia en colegios y universidades. Con estas medidas, la gobernadora busca reducir la circulación de los municipios, lo mismo que evitar que las personas hagan vida social para proteger la vida y la salud. Toque de queda en Montería En Montería, la ocupación de las camas UCI se ha incrementado, por lo que ya alcanza el 80%. Es por ello que el alcalde Carlos Ordosgoidia solicitó al Ministerio del Interior la aprobación del toque de queda durante el fin de semana. Explicó el mandatario que de las 14 clínicas que tienen camas UCI, 9 ya tienen toda su capacidad copada, por lo que no quiere que Montería llegue al estado de emergencia en que están otras ciudades. Es así como el alcalde solicitó toque de queda desde este viernes 30 de abril de 8 de la noche al lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. Adicional a esto, ley seca. Ordosgoidia dijo que la ciudad está atravesando un momento epidemiológico que exige de cada ciudadano rigurosidad en el cumplimiento de los protocolos biosanitarios, por lo que es necesario el uso de tapabocas, el distanciamiento físico evitando aglomeraciones, el lavado de mano frecuente y la ventilación de espacios. Valle Dupar en toque de queda En Valle Dupar, en donde la situación por falta de camas UCI es crítica, la administración municipal encerrará nuevamente a la población desde este viernes 30 de abril a las 6 de la tarde hasta el lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. En la capital del Cesar, han aumentado de manera desmesurada los contagios y lo peor es que no hay cama para tantos enfermos, por lo que las autoridades de salud han pedido a la comunidad usar tapabocas, salir solo en casos necesarios y aplicar todas las medidas de bioseguridad. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com, carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar, Abibulet de la Costa.